Este 4 de julio de 2019, Estados Unidos de Norteamérica cumple 243 años de democracia ininterrumpida. Durante seis décadas, el régimen castrocomunista ha estado satanizando a esta gran nación. Veamos a continuación genuinas opiniones de cubanos de a pie sobre la primera potencia del planeta. Para mí, es el país más completo en todos sus aspectos. Tiene una cultura asentada del mundo entero, de todos los países. La presidencia no es dictatorial y se cumplen las reglas de los derechos humanos. Yo nunca he ido a Estados Unidos, pero por lo que conocemos de los libros y de la historia, un pueblo que no tiene nada que ver con sus gobiernos, pienso yo. Una cosa es los presidentes que han tenido, que han estado siempre pronunciándose en contra de nuestros propios derechos, el derecho de todos los cubanos. Y yo pienso que nada tiene que ver y no tiene que pagar la culpa de las reacciones de ese gobierno tan hostil contra nosotros. Ese pueblo que me imagino que también sufre dentro de su propio seno muchas de las cosas que ellos proliferan hacia el mundo. Es una versión muy bien elaborada, con tres coincidentes que han sido un premio Nobel de la PAN. Es un país propio, un país desarrollado. Bueno, el primer país, la primera potencia del mundo. Y hay un país que, por supuesto, que es un país de dinero que le gusta el dinero. ¿Entiendes? Un país de... Lo que puedo decir es que es un país que a todo el mundo le gustaría visitar y... ¿Entiendes? Y ver la... y ver todo, ver todo el mundo. No es lo mismo que te cuente las cosas en televisión que verla el mismo. Es un buen país para vivir porque el pobre sobrevive. El pobre ve su salario, el pobre ve el dinero, ve el fruto de su trabajo. No, te preocupes, te preocupes. De los Estados Unidos, sobre su cultura, su pueblo, su historia. Bueno, te preocupo mucho de... Tiene que ser sincera, me gustaría vivir en Estados Unidos, pero si cambian al tron de carajo. Sobre los Estados Unidos, es que es un país democrático y luchador incansable contra las piranías y el comunismo. Que le da muchas oportunidades a los hombres, a los pobres, a las personas para que se hagan alguien en la vida. No como el comunismo, que pisotea al hombre y ultraja al hombre por todos los sentidos, por todos los ámbitos y por todos los medios. Mi opinión es que los Estados Unidos es un país próspero, donde se respetan los derechos humanos. Y todas las personas tienen el propósito de lograr un sueño. Los Estados Unidos es un país donde la gente emigra en busca de cierta posibilidad. Un país desarrollado que no es solamente si habla de los problemas de la economía, sino que es un país donde las personas tienen la oportunidad para triunfar, para hacer en su vida lo que acá da cualquiera. Así me acaba de hacer ante la gente así. Muy mal. Muy mal, sobre el pueblo. En opinión, nunca he estado allí, entiendes. En opinión, decían que es malo, decían que es bueno, porque nunca he estado allí, entiendes. Bueno, yo lo que opino, mira, el pueblo no tiene nada que ver. El pueblo lo queremos, además, no tiene nada que ver con lo que es el gobierno. Malo es el gobierno, me entiendes. Tienes poder a la guerra, que no tienen bloqueos, que no tienen desbloqueos. Pero en realidad el pueblo no tiene que ver. Queremos la unión, la paz, la tranquilidad. Queremos los americanos, que nosotros vayamos todos los países, que se unan, que seamos hermanos. Un loco por irme para allí. Ya. Ya no más que te puedo decir por qué. Claro, porque allí la cosa es más, allí la, el, el, el nivel de vida allí es, allí uno por lo menos puede, ¿cómo se llama? ¿Cómo explicarlo? Eh, no sé, mejor que aquí. Se vive mejor que aquí. Las condiciones son mejores aquí. Allí por lo menos encuentra un trabajo, encuentra algo por aquí, ¿no? Esa es la primera economía del mundo, tú tienes alto desarrollo, en todos los aspectos. Estamos pensando como un tema político, de su pueblo, de su, de su historia. Muy bonita, muy enriquecedora. El pueblo como tal, es un pueblo común, luchador, lo que tiene que estar hablando luchado. Ya el tema político dije que no me meto en eso, nosotros, si, me refiero, pero es un pueblo que, y somos parte del pueblo americano. Pero tenemos muchas familias del lado allá. Estamos hablando de la oportunidad de un ser humano. Creo que Estados Unidos es un país que, todos los países del mundo saben que toda la oportunidad de un ser humano se encuentra en ese lugar. Políticamente no sé nada. Pero sí reconozco como ser humano que la oportunidad de un ser humano, de ser alguien en la vida, prosperar su vida económicamente y todas estas cosas, se encuentra en Estados Unidos. No hay otro país que no sea ese. ¿Entiendes? De política sí me entiendo, porque los políticos sí solo, ellos comen una misma mesa, pero se declaran guerras y nuestro pueblo tenemos que pagar las consecuencias. ¿Verdad? Pero sí reconozco como cubano que no hay otra salida que no sea Estados Unidos. Sencillamente, es la realidad. Hay que encontrar la salida en Estados Unidos. Y creo que Estados Unidos, si muchos lo ven mal, para mí lo veo bien. Porque si todos los países emigran a ese país malo, nadie dice, veo que emigra a un país bueno como es nosotros. Sino nosotros estamos buscando buscar el país malo, supuestamente, como dicen los políticos. ¿Qué opinión tiene usted de los Estados Unidos? Ninguna. Yo los Estados Unidos, ni tengo buena opinión ni mala opinión, es lo único que puedo decir, para vivir el mejor país. Yo no sé nada de eso, porque yo, yo estoy en mi país, que es el que me interesa. Eso es sobre su cultura, su pueblo, su historia. Que yo no me meto dentro de ese país, porque yo vivo en Cuba, yo lo que tengo que mirar es la pose de Cuba, que no está buena. Bueno, la opinión que tengo yo, que tengo mi familia que vive allá, sobre los Estados Unidos, que los Estados Unidos le dan oportunidad a todo el mundo para salir hacia adelante. Para poder tener un mayor desarrollo para tu familia. No pasa trabajo, trabajo pasa aquella persona que no quiera trabajar y que llegue allí a inventar, pero el que quiere ser alguien, allí tiene una oportunidad. Tengo mis familias allí y ninguno pasa en trabajo y ninguno tiene problemas. Más bien, la familia cada vez se va incrementando. Trabajo pasamos nosotros aquí en este país, en este gobierno, en esta dictadura. Estados Unidos es uno de los mejores países del mundo, si no es el mejor, lo que todo el mundo quiere es mirar para allá. Como nación, una buena nación, que siempre con nosotros, ha tenido siempre para el progreso de nosotros y todo. El gobierno es el que nos vale un mes, el truque ese, pero Estados Unidos sí, ellos nos quieren y nosotros nos queremos igual. Bueno, uno de los países, el país más poderoso del mundo, el país más poderoso del mundo, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen, pero es el país más poderoso del mundo. Es el mejor país que hay hoy por hoy, el mejor país, tiene derechos, tiene todo, aquí no hay nada, ya. Es lo mejor que hay en el mundo, compañero, lo mejor, ahí está el desarrollo, la economía, creo que es donde mejor se vive ahora en la actualidad. Todo el mundo mira para Estados Unidos y no para otros. Es la nación que no se apartó de Dios y por ende tuvo todas las bendiciones que eso trae. Es una, si no la más altruista, es una de las más altruistas que he conocido, que hay en todo el planeta, por todas las obras que hacen a nivel mundial. Quieren a su gente, se preocupan por su pueblo, esa es la importancia, su tarea número uno es que su pueblo tenga libertad, que la gente sea feliz. Como es lo contrario en otros países. ¿Qué opinión tienen ustedes de los Estados Unidos? El mejor país de mundo, como es el país de... El mejor país de mundo, ¿por qué? Porque tiene todo lo que no es sobre todo. ¿Ustedes, señor, le puede dar su opinión? ¿Qué opinión tienen ustedes de los Estados Unidos? El país de las autoridades.